Ricardo Mota nos escribe desde el Estado de Aragua y tiene una pregunta que es bien interesante, porque esto es un tema que en el resto del país permanentemente trae discusiones y trae muchísimas dudas porque no hay regulación. Él dice que un propietario de la edificio de Viver solicitó que se le suspendiera el servicio de gas doméstico porque él no lo está usando. Y la pregunta concreta que él hace es si estas suspensiones pueden ser autorizadas por la Junta de Condominios, hay que convocar una asamblea o cuál es el mecanismo que debe utilizarse. Entonces yo quiero rápidamente decirle que el servicio de gas no es un gasto común por distinción, por descripción y por concepto, sino que es un servicio público que la persona debe contratar al momento de que va a residir en un inmueble. Y esa relación se llevaba de forma privada cuando existían las oficinas de venta de cada una de las empresas de gas. Y que al quedar eso, de alguna manera, sin asistencia, por las razones que hayan sido, ya no existen esas oficinas, sino que ahora el condominio se ha convertido como una suerte de cobrador pagador, porque es la Junta de Condominios la que paga, y ya no tenemos esa atención al público que se tenía, al menos en Valencia, en el caso concreto, no sé si en el caso de Aragua ocurre esto. Entonces, si yo tengo mi cocina eléctrica, no la utilizo, la recomendación que nosotros hemos dado, después de haber leído todo lo que tiene que ver con el contrato del gas y el suministro de gas, es que usted pudiera dirigirse a la oficina que le provee y pedir que un experto certificado pudiera ir y retirar esa conexión, porque es un tema muy delicado, porque es un tema que no le corresponde a la Junta de Condominios, y creo que usted, como usuario del servicio, pudiera directamente escribir y pedir la interrupción. ¿Por qué? Porque el condominio no es el prestador de servicios, simplemente es el cobrador. Y además de eso, que hay involucrado un tema de seguridad que no puede perderse de vista, y es que esas conexiones son delicadas, y si no lo hace una persona certificada y autorizada para ello, pues puede causar un incendio, como ha ocurrido en algunos casos.